Día queridos estudiantes, hoy vamos a hablar sobre y vamos a trabajar con el dedo índice, con la yema del dedo índice. Vamos a hablar sobre la pintura, la dáctilopintura, donde vamos a utilizar el dedo para pintar diferentes imágenes. Este color verde se obtuvo del color azul y amarillo y el chocolate se obtuvo de los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul. Vamos a usar la dáctilopintura, que es un arte de pintar con las yemitas de los dedos. ¡Chao!